Y de esta manera se recupera aquí en Tucumán, Nicolás Sánchez, el jugador de los Pumas, desafectado de la selección argentina la semana pasada tras el primer test ante los escoceses en Jujuy. Producto de un desgarro, Nico quedó afuera del equipo y se recupera junto al trabajo que realiza con el profesor Patita Cabrera. En este caso, las instalaciones de natación y gimnasia, el trabajo con Emilio, también el hijo de Patita, con algún amigo que le dé una mano en los movimientos que permiten la recuperación del rugby tucumano que seguramente estará disponible ya para agosto para encarar el Rugby Championship con el seleccionado de los Pumas. Bien, mucho mejor, vamos 6-7 días de la lesión que tuve en el partido contra Escocia, así que aprovechando y recuperando, pasando un lindo momento con la familia y veniendo a entrenar acá también con el profe, recuperando a fondo la pierna. Bueno, me imagino, contame tu futuro en Francia. Tengo un año más de contrato con el staff francés, así que nada, cumpliré ese año de contrato y después veré cómo sigue mi carrera. Me imagino que está el Mundial de Francia 2023 ahí en la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, queda un poco más de un año, es bastante tiempo, así que trato de concentrarme o estar presente en cada momento, disfrutando este momento con los Pumas, ahora aprovechando para estar un poco con la familia en Tucumán, con los amigos, recargando energía para tratar de arrancar con todo el año Pumas. ¡Gracias! 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 Gracias.